Amigos, no les he grabado mucho, he estado un poco enferma, pero pues ahí vamos, ahorita quería mostrarles mi pancita Hoy viernes estoy cumpliendo, bueno ya es viernes en la noche, estoy cumpliendo ya 30 semanas Ya 30 semanas tan rápido amigos, que rápido se pasa el tiempo Y miren, mi ombligo no está muy salido, como otros días no está muy salido, quién sabe si la nena ya se haya acomodado boca abajo He sentido que se mueve mucho y he estado leyendo que creo que a las 32 semanas por ahí es cuando ya se acomodan con su cabecita para acá abajo Si es que se acomoda Ya voy ahí un mejor, un mejor, ¿qué? ¿qué dije? Ya voy un poquito mejor con eso de la infección de la garganta, tomé Tylenol, que es paracetamol Es lo único que puedo tomar, nada más me tomé creo que 3 o 4 pastillas y sí me ayudó bastante porque tenía calentura Y ya gracias a Dios me siento mejor, estuve tomando el limón con miel, buenísimo amigos Pero pues sí, mi cara lo dice todo, que ando un poco enferma, enferma, demacrada, todo tengo, no es cierto No, pues por más mis defensas no son las mismas Y yo creo que Liam me enfermó, creo que yo les dije que Liam se estaba enfermando Y este niño una vez en la noche va y me estornuda en la mera cara Y yo pues me quedé así y dije, no creo enfermarme, pero pues sí Y lo bueno que él ya no se enfermó, así que no hay problema Me vuelvo a enfermar dos o tres veces por él, porque sí amigos, es bien feo cuando te enferman tus hijos Es algo que voy a tener que volver a pasar con la nena Más cuando son chiquititos es horrible que se te enfermen Pero bueno amigos, los voy a dejar porque me voy a bañar, ok, bye Amigos, vamos para la calle Aquí traigo la carrera de Liam porque es bien flojo para caminar Y yo la verdad no quiero andarlo cargando Hola amigos, ya venimos aquí en camino Quiero ir a Marshall, no sé si les dije Hace tiempo que quiero comprar un, como un, no unas flores Sino unas plantitas para mi mesa, siento que se ve muy vacía Y pues sí, aquí vamos Sergio está en la casa pero no quiso venir porque dice que tiene como que sueño Y Liam no quería venir conmigo, se quería quedar pero pues yo me lo quería traer para que Sergio descanse un rato La única manera en que me dijo que, que este, que sí quería venir conmigo Le pregunté que si quería, que si quería ice cream y me dijo que sí Y rápido que me dice que lo cambiara y todo Es lo que me encanta del área donde vivo Que tengo las tiendas aquí súper cerca, está Carters Pero no tienen el abrigo que yo les dije la otra vez Ay, mi cabello hoy como que, hoy sí lo odio Miren, como que se me viene mucho para enfrente El aire, el calor Y luego en mis labios me eché vaselina porque Los tengo bien resecos Ajá, les decía, me encanta mucho mi área Porque aquí tengo Macy's Caminando solamente dos calles llego a Macy's Y pues si me aburro me voy A las tiendas Que quería, en parte quería venir sola Porque hace mucho que no vengo a comprar sola Pero pues, dije, no, para que se quede Sergio descansando un rato Pero bueno, sí amigos, los dejo porque voy a cruzar la carretera Ya después de como media hora aquí 40 minutos, ahora sí voy a ver lo que, lo que andaba buscando Lígame por acá Ay, mi cabello, por Dios Es que hay cosas tan bonitas Ay, miren Por fin Llegué a donde Debería haber llegado hasta el principio Pero no hay muchos Ella me agarró Esos chips que quería Ahora hay algo en busca De cuáles De qué plantita Miren, es que bonita está Para la sala Pero está invadida de juguetes Mi sala Me gusta un poco esta Pero dice algo con flores Me gusta bonito esto Trato como que de imaginármela en mi mesa Para ver si quedaría Tal vez esta Esta es $199, no se tan cara Miren, es que bonita está Para pegarle una pared Esta, ¿qué pasó? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Le vas a dar un beso, dale un beso pues Vas a dar un beso allá Porque se puede quedar Aquí puedo Ven, mira Vamos a ver de este lado Estoy entre estas dos Pero no sé cuál Me gusta más Y alguien acaba de llegar Mira, el juguete de tu hijo Ya Las chips, juntalas ¿Dónde él? Por favor Ya las abrió ¿Dónde de aquel lado? Allá Ábrele para que te vea Vámonos Amigos, Liam No se quiere ir Lo trajimos aquí Al área de juguetes Bueno, Sergio ¿Por qué no trajo? Sí, no se quiere ir Ah, es McQueen 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 Vámonos No Queen Queen Vámonos Miren amigos Ya tiene rato que llegamos Y la planta que compré fue esta Ya no sé si les dije o no cuál quería Y me costó bien barata Miren Para adornar No sé si han visto Aquí tengo otra Y de este lado otra No sé pero me gusta mucho Ese toque que le dan Y esto fue lo que me traje Miren los zapatos Los zapatos están nuevos Por eso los voy a poner aquí en la mesa Todo modo la mesa siempre la limpio Con de esas toallitas con cloro De las clorox O no sé cómo se llaman De verdad que me enamoré A más no poder Me encantó el color Desde cuando he querido unos de estos Pero no encontraba unos a mi gusto Entonces miren Son en número 7 Y miren aquí trae el precio 24 dólares Yo los sentí bien baratos Y están bien cómodos Yo creo que próximamente Van a ser mi encarnación del momento No me los voy a querer quitar después Es que sí me gustaron mucho Yo estoy un poquito mormada de mi nariz Ya después se los muestro con unos outfits Oh y por cierto Uno de ustedes me preguntó Que este Qué marca era el reloj que me regaló Sergio Creo que no se las dije Y no quise decirles para que no No lo sientan como si estuviera presumiendo Pero ustedes me preguntaron Y es este coach Y le costó creo que 150 dólares Había este Y otro en color así dorado Más clarito Como los zapatos Pero me gustó más este oscuro Voy a hacer palomitas amigos Ya va a empezar la pelea Buenos días amigos Bueno acabo de comenzar el vlog No me acabo de levantar Pero sí acabo de comenzar el vlog Vamos a desayunar con Liam Almorzar pues Huevo con jamón Así que eso va a ser Mi sartén ya está bien feo amigos Estaba bien bonito cuando me lo regalaron Pero ustedes saben Se hacen bien feos También este Era un color así como Medio doradito Pero bueno Y listo amigos Es más jamón que huevo Es que solamente tenía dos huevos Y yo se lo iba a dar a Liam Pero él quiso comer un sándwich Así que Y se pone a llorar amigos Pero él quiso comer un sándwich Yo le quería dar el huevo Pero no quiso Así que dije Bueno me lo voy a hacer Nada más eran dos Y pues le eché Creo que más jamón que huevo Y me lo voy a comer Con una tortilla de harina Porque se me antojó Nada más que se me quemó Un poquitito Es que sí se me antojó Aunque ya amigos Ya debo de estarle bajando A tantos carbohidratos Pero bueno amigos Los dejo Porque si ya tengo hambre Solamente me falta servirme jugo Y listo Miren yo sabía Que esto iba a pasar Alguien ya me quitó Mi huevo Pero pues no hay problema Nada más que no le gusta Mucho la tortilla A él Le gusta más la tortilla De maíz Que la de harina Y hoy Liam se levantó Así medio chillón Amigos Como que No sé si sea Que se está enfermando Hace unos días Le dio dos Y le estoy dando jarabe Pero pues quién sabe Si le vaya a dar infección En la garganta Es mi miedo Pero pues bueno Ustedes saben Los niños Los niños se enferman Y más porque a mí Me dio infección En la garganta Pues puede que Que él se enferme también Aún no le hago mis trastes Es que me puse A edicar en la computadora Pero Liam Acaba de venir al refri Y me dijo Que quiere este Que quiere una naranja Así que pues Se la voy a hacer Ya terminé De limpiar Aquí en la cocina Solamente lo último Que son los trastes Es lo que falta Se me acabó la pila amigos Por eso ya no les terminé De grabar Pero miren Quería enseñarles Porque una de ustedes Me dijo que les doy ideas Viendo mis videos Les doy ideas De qué darles De comer a sus hijos Y pues bueno Antes yo le daba al día Las naranjitas Con toda la cáscara Pero me di cuenta Que nada más Les quita el jugo Entonces Ayer se las di así Le quité bien así Toda la cáscara Y lo blanco Y me di cuenta Que se la come toda Porque lo que quiero Es que se coma la fibra también No nada más El puro juguito Entonces así es como Se lo estoy dando amigos Inténtenlo a ver Si les funciona Y si les funciona Díganme A Liam Esta es la fruta Que más le gusta La naranja Y el mango El plátano Un poquito Y creo que nada más ¿Cómo se dice? De nada mi amor Y ya le quité la ropa La puse allá Porque fue a hacer pipí A la vacinica Y pues ya se imaginan Se mojó todito Es un proceso Eso de que aprendo A hacer pipí correctamente Algunos días me avisa Y yo le ayudo A hacer pipí Otros días Él va solito Y hacen su vacinica Pero pues Pasan estos accidentes Que se moja todito He inventado peinar Ven para acá Porque hay garros Corre ¿Vas a subirte a tu A tu carrera? Andamos comprando No sé Que vendieron a comprar Ellos Algo para una computadora Miren amigos Miren amigos Ya venimos a ver La cámara Probablemente Si me la lleve Es la Canon Miren que hermosa La puedo ver Ahí enfrente Y se ve bien clarita Nada que ver con la mía Bueno también claro La iluminación de aquí Pero Pero si Amigos Que emoción Si me la voy a llevar No sé si ya la sacaron Bueno no Ya no vi ¿Es la que dijiste? No Esta la subí ¿Qué dices? La que yo digo ¿Es esa? A ver 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 Lo malo que dicen Que esta te ves Como que muy Como que muy Como la cara Con mucho Foto Y está más pesada No Pero no está No está La nueva Esta es la Ah Otra La G7X No se le puede poner El micrófono wey No yo no quiero el micrófono ¿Ya es así? Ay Yo siento que me Me gusta más la otra Alguien va a explotar Ay me tomo foto Amigos Que emoción Ya tengo cámara nueva No la estoy utilizando ahorita Porque tengo que configurarla Y creo que no trae pila Viene en la caja Pero si Estoy emocionada Porque ya les voy a poder Traer a ustedes Videos de mejor calidad Bueno Que se vean más claritos Así que Espero que les gusten Amigos Bueno Ahorita venimos A Kentucky Fried Chicken A comer pollo Y yo ya vine al baño Ya es mi Segunda Tercera vez Que vengo al baño Desde que no salimos De la casa Pero pues Amigos Los dejo La verdad Estoy muy emocionada